Vamos a la WWE Saturday Night, el mejor plan que vas a encontrar este sábado por la noche, porque además tenemos una excelente previa de todo lo que va a suceder el día de mañana en el tan esperado el entrenado Hell in a Cell. Jimena Sánchez, ¿cómo estás? Muy bien, contenta, porque aquí vamos a platicar del mejor resumen de Raw y de SmackDown, pero antes que nada, quiero decirles que pueden tomarse una foto viéndonos, obviamente viendo el programa y subirlo a nuestro Instagram, Instagram, ustedes lo pueden subir a Twitter, pero creo que Instagram está mejor, porque ahí lo vamos a estar dando reposteos. Exactamente, lo suben a Instagram, story y demás, y nosotros, pueden hacer hasta un GIF, y todos, saludos. Ahora, y entonces nos taggean en WWE Saturday Night en Instagram, y por supuesto le vamos a estar dando reposte en nuestras stories, pero ahora es momento, Jimena, si te parece, de dar una vuelta por todas las noticias del universo WWE. WWE ha anunciado esta semana, mediante una nota de prensa, la incorporación de Renee Young a la mesa de Raw a tiempo completo, y se convierte en la primer mujer sentada en la mesa como comentarista de las noticias personales. WWE, tu estilo, se fusionan aquí. ...y se llevará a cabo el 11 de noviembre. La gente votó a través de la web por sus estrellas favoritas en las diferentes categorías, y WWE está dentro de estas nominaciones como mejor programa Monday Night Raw, mejor celebridad en un reality show Nicki Vela. Yo ya voté, no lo pude evitar, ¿tú? Yo también, oh, perfecto, solo faltan ustedes. Y ahora, el lunes en Raw, vivimos algo muy emotivo, con una de las caras más fuertes en los temas de responsabilidad social de WWE. Big Show salió al escenario con las superestrellas del mañana. Luchadores incansables que regresan a Nueva Orleans para que el elenco de Raw dé los últimos toques a las rivalidades previo a este evento, como el nuevo trío más terrible, Rose Roman, Luke McIntyre y Doug Ziegler, que aparecen en el escenario contra todos los rudos que lo apoyaron la semana pasada contra The Shield. Y hablando de The Shield, todos en el escenario recordaron lo que sucedió en el Raw pasado, y el monstruo daba estas palabras. Y eso no es nada en comparación... ...con respecto a... ... y la policía no dudaron en intentar calmar las aguas después del arresto de la semana pasada para evitar el caos en los vestuarios de Raw, donde el escudo de la justicia se ha ganado ya varios enemigos, Jimena. Llegaron a ser el caos de The Shield y eso nos encanta. Ahora vamos a platicar de que en Hell in a Cell, Ronda Rousey defenderá su título ante Alexa Bliss, que dejó fuera a Alicia Fox y presentó a su nueva compañera que la acompañará en este importante evento. Es más fuerte un grupo que esté enlazado con el verdadero sentimiento de la amistad. Y en el caso de la división femenina de Raw, se han formado dos grupos alrededor de la rivalidad entre Alexa Bliss y Ronda Rousey. Las seis veces campeona Mickie James, Alicia Fox, que la semana pasada sufrió la consecuencia de la furia a Raw, y Alexa Bliss tienen claro que la unión hace la fuerza para poder derrotar a sus rivales. Y por eso confabulaban backstage, mientras, por otro lado, una amistad que ha trascendido en las filas del universo WWE, como es la de Natalia Ronda, se hace cada vez más fuerte mientras entrenan de cara al duelo que sostendrían en el ring de Raw. Y esto fue lo que sucedió. The Edge lo prometió hace unas semanas que la era estaba de regreso. La semana pasada veíamos en Raw a Shawn Michaels, The Undertaker, haciéndose de palabras, ya que hay rivalidades que nunca terminan. Este lunes, ante el público de Nueva Orleans, apareció Triple H para hablar de su próximo rival Undertaker, y además de dar un aviso muy importante. El Undertaker. Sí, repletando a Shawn Michaels con amenazas sobre sus opiniones. Y debo decirles, yo lo vi, yo vi eso, de regreso y me molestó, de verdad que me puso ir a...